Sacarán aguas con alegría de la fuente de la salvación, repetíamos recién junto a la salmista, estamos precisamente haciendo eso, comenzar este día en oración, celebrando nuestra fe en esta Eucaristía. Venimos a la fuente de la salvación para hacer lo demás con alegría, sacarán aguas con alegría de esta fuente de la salvación, por eso el salmista continúa diciendo, confiaré y no temeré, que estas palabras sean dos pilares que nos apuntalen, que nos acompañen a lo largo de cada día. Confiaré y no temeré, confiaré y no temeré. Bueno, nos reencontramos después de la pausa por el corte de luz del día de ayer, que providencialmente precisamente el Evangelio nos hablaba de la importancia de permanecer con las lámparas encendidas. Así que bueno, cerca de las tres de la tarde más o menos, recuperamos la luz y pudimos celebrar la Eucaristía. Bueno, como quiera que sea lindo mirarnos en estas recomendaciones que Jesús nos hace a la luz de su palabra en el Evangelio. Cada uno podrá decir, bueno, recojo, me sirve, hasta el momento no le he prestado la suficiente atención. Pero uno debería caer en la cuenta que si son recomendaciones de nuestro Señor es que no solamente tienen un sentido, sino que estas palabras son el camino que nos conducen no solo por el camino, sino que nos ayudan a no estar precisamente en lo que no nos lleva camino al cielo. Y lo que no nos hace en definitiva ser felices hoy, eso está claro, que así como que ni vale la pena recordarlo, pero aquello que no me conduce a Dios no me hace feliz en el presente. Eso está muy claro, pero también vale la pena que lo recordemos. Ayer la propuesta de Jesús era estar vigilantes, estar como expectantes, no estar dormidos, permanecer despiertos. Y recordábamos aquello de Teresa de Ávila que decía que el pecado más grande del hombre es estar distraído, decía ella. No es que el hombre peque por maldad, sino porque mayormente está distraído, es decir, está en otra cosa, vive superficialmente y dale que va y se pasan los días y no pasa nada porque nada en la vida de esa persona toca a fondo, va a lo profundo. Entonces, así como las alegrías y las bendiciones que advertimos en nuestra vida nos hacen caer en la cuenta de que somos benditos, ¿cuántos de ustedes lo dicen cada mañana? Gracias, Señor, gracias por este día, gracias por la vida, por mi matrimonio, por la vida, por la fe, gracias porque descubro que puedo perdonar aun cuando me han herido y lastimado mucho, gracias porque me recordás, Señor, que mi vida tiene un sentido, tiene una misión. La misión, diríamos así con el lenguaje de estos días, la vida es una misión, la vida misma es una misión, desde nuestra concepción, Dios puso en nosotros, no solo un destino de eternidad, sino una misión concreta, estamos en esta vida para algo, y ese para algo se traduce principalmente en para seguir las huellas de nuestro Señor. El catecismo de la iglesia dice, estamos en esta vida para conocer a Dios, amar a Dios, y vivir de acuerdo a su voluntad. Entonces, este es como un ejercicio casi cotidiano en nuestra vida, confrontar el querer de Dios con mi pobre y desorientado y a veces superficial querer, que no va a lo profundo, un querer que se distrae con las cosas. Y vamos a recordar también que solo tenemos el día de hoy, este momento que Dios nos regala, para querer pertenecer y ser del todo, en todo, para Dios. Y darle gloria poniendo la otra mejilla, queriendo vivir hoy nuestra misión, ser fieles en lo pequeño para hacerlo en lo grande, estar atentos, lo contrario, estar distraídos, estar atentos, viene del latín ad tendere, estar en tensión, vigilantes, no dormidos. Hoy Jesús va a poner unas recomendaciones con una parábola fuerte, un poco como que nos tiemblan las estructuras a todos. Y entonces, no solamente el mensaje de estar preparados o estar despiertos, sino, repito una vez más, caer en la cuenta que nuestra vida es una misión, y esa misión tiene un destino para mí. Es una misión que lleva mi nombre, podríamos decir. Entonces, caer en la cuenta de cuánto nos ha dado Dios. Por otra parte, ¿qué es lo que Dios me ha encomendado? Si yo digo, mi vida es una misión, inmediatamente tengo que poder bajar esa expresión tan general a mi matrimonio. Yo tengo una misión en mi matrimonio, esté como esté. Yo tengo una misión en mi ser papá, mamá. Tengo una misión en el mundo y en el modo en el que trabajo. Tengo una misión, decíamos, como ciudadano, pero fundamentalmente y primer lugar como cristiano. Tengo una misión que es amar. Mi misión es amar. Y eso incluye el perdón, incluye el mirar hacia adelante, incluye el no desesperar, el no abrir las puertas al temor o a la tristeza. Porque si yo caigo en la cuenta de todo aquello con lo que Dios me ha bendecido, la vida en primer lugar, la fe, la salud si la tengo más o menos, los talentos, los dones y tal vez también las cosas que, bueno, van y vienen, pero que han sido dadas para ser compartidas. Si se trata de dar a Dios lo que es de Dios y yo caigo en la cuenta que mi vida tiene una misión y que solo tengo el día de hoy para amar, supuesto que mañana no lo sé. Bueno, entonces quiero vivir, Señor, hoy aquí estoy para hacer tu voluntad. Esta es la expresión del profeta y del hombre santo. Estoy para hacer tu voluntad, no para tener razón, no para reclamar, no para pelearme, no para herir, no para lastimar. Estoy para amar, estoy para perdonar, estoy para administrar y multiplicar lo que me has dado, Señor. Y el camino es entregarlo, compartirlo, siendo generoso. Pregunta que nos podríamos hacer hoy. ¿Somos sal y luz? ¿Somos levadura en este mundo o vivimos chinchudos, enojados, apagados, aburridos, cobardes, cansados? ¿Cómo administro el cuerpo que Dios me dio? ¿Cómo administro la fe, los talentos? ¿Tengo que ser un administrador fiel y prudente? ¿Tengo que estar vigilante, permanecer despierto? Bueno, son preguntas que nos van acompañando en el camino hacia el cielo, hacia esa meta, ese destino prometido. Y tenemos el día de hoy, insisto una vez más, repetidamente, para caer en la cuenta que la vida, naturalmente, decíamos en estos días, no se ordena. El mundo vive en una suerte de caos y tal vez yo mismo esté viviendo en un pequeño caos. Y yo mismo tal vez con mis palabras y mis gestos y no aprovechando bien el tiempo que Dios me da, desordeno no solo mi propia existencia, sino la de aquellos que me rodean. Entonces, venimos aquí con alegría a beber de las fuentes de la salvación, para caer en la cuenta de que mucho se nos ha dado, mucho se nos ha confiado. Yo creo que esta expresión de Jesús es para como avivarnos, despertarnos, porque es verdad, si mucho hemos recibido y miramos a nuestro alrededor, tenemos que caer en la cuenta que esto es así, porque somos benditos por vivir, por tener fe, etcétera, etcétera. Bueno, es natural que Dios nos habrá de pedir en función de todo lo que nos dio. Entonces, no malogremos, no desperdiciemos, no paviemos, no estemos distraídos, dormidos. Hoy es el día para reaccionar, que siempre va a ir en función de lo mismo. Pablo, cuando les escribe a estos cristianos, hoy uno podría decir, Pablo es como que saca chapa, está orgulloso de haber sido llamado por Jesús para anunciar el Evangelio, la buena noticia a los paganos. Bueno, esto lo fue encontrando en el camino y no le resultó fácil, y se tuvo que ir del lugar y desprenderse de las comodidades. Pero se siente feliz de qué, de darse cuenta de cuál es su misión y que en ello le vaya la vida. Yo no sé si todos tenemos tan en claro cuál ha sido nuestra misión o cuál es nuestra misión hoy. Por ejemplo, si yo creyera que mi misión es ser solamente sacerdote, y digo, bueno, ya terminé mis estudios, ya pasaron 17 años ejerciendo el ministerio, ya está, y estoy perdido, no entendí nada. Porque en el ser sacerdote, Dios también a mí me encomienda una misión hoy. Entonces yo también tengo que confrontar, espejar mi vida con la palabra, para decir, Señor, no quiero perder el tiempo, quiero estar atento. ¿Por qué? Porque sé que pasás hoy por mi vida, que tenga ojos para poder detenerme, que te regale el tiempo, la palabra adecuada, el gesto, el desprendimiento. Señor, hoy quiero darte gloria, devolver a Dios, dar a Dios lo que es de Dios. Pues bien, el Señor nos muestra el camino, nos regala esta Eucaristía para fortalecer nuestra fe, deseosos de vivir en la palabra y lo que la palabra nos muestra, celebremos juntos esta Eucaristía.